La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos 15 al 26. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, cuando Jesús se expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice, Volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida. Hoy, queridos hermanos, la multitud queda mirada ante el milagro que Jesús realiza de arrojar un demonio. Pero algunos lo acusan de echar los demonios por orden de Satanás, o le piden un signo del cielo, pues el arrojar demonios no parece serlo para ellos. La respuesta de Jesús se aprecia en cuatro pasos. Un razonamiento. También los discípulos de los rabinos arrojan demonios. Así que, ¿entonces también ellos están endemoniados? ¿También expulsan con el poder de Satanás? Ahora, un anuncio. Si Jesús los arroja, es porque ha llegado al reino de Dios. En efecto, el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas nos dice que todos los contornos del reino de Dios que viene a predicar Jesús consisten en la liberación de los hombres del poder del pecado por su muerte en la cruz y su resurrección. Viene ahora un ejemplo. La metáfora sobre el hombre débil y el hombre fuerte. Esto es un ejemplo claro de la antítesis entre Satanás y Jesús. La conclusión que se extrae de él es que la victoria de Jesús es radical y definitiva. Una invitación a ponerse de parte de Cristo. A seguirlo, pero sin bajar la guardia, viviendo el Evangelio. Jesús no oculta el riesgo que corre cada uno al decidir seguir sus huellas. Las fuerzas del mal podrían regresar para vencer al seguidor de Cristo. Pero concluyendo en este pasaje se nota un recrudecimiento de las relaciones de Cristo con sus adversarios. Desde el inicio del Evangelio notamos la oposición que Cristo encuentra contra su propia persona y contra su mensaje. Este conflicto llegará a su culmen en la pasión. Y es que, queridos hermanos, no podemos estar en contraposición con Jesús. Pero, lamentablemente, en nuestra sociedad hoy parece que lo seguimos estando. Contraponemos sus normas, sus leyes, sus mandamientos. Nos contraponemos contra lo que dice la iglesia. Pareciéramos protestantes. Solo que protestantes sin vivencia del Evangelio. ¿Qué le pido yo hoy a Dios cuando cada día me arriesgo realmente a ser sometidos por el demonio? Las palabras son claras. Quien no está con Jesús desparrama. ¿Y tú estás con Jesús? ¿Y tú y yo realmente queremos vivir al lado de Jesús? Porque Jesús nos dice que si no procuramos ser los más fuertes con la comunión, con la confesión, con la vida en Cristo, entonces el demonio, que sí procura ser el más fuerte, nos va a someter. La mentalidad depende también de la espiritualidad. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.